¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver cuál toca Cuál toca yo Madre mía, el 5 Que justo son A ver, tengo miedo el 1 y el 5, Roddick Y tocayo, tío Joder, tío, por los pelos Tío, qué mala suerte Pero es tocado Godofredo o Hero que me daba más igual Pero bueno O en verdad Godofredo no me da igual Así que bueno, sacamos a Roddick y a tocayo Y metemos a los demás Metemos a Por qué metemos El resto son de tipo agua igual Metemos a Rosa, obviamente Metemos al equipo Y no sé, tío No sé si con 5 Pokémon, eh Ah, de hecho voy a tirar la ruleta también de cuántos Pokémon podemos usar en el gimnasio Vamos allá Qué color es más raro Y si no se me iba a olvidar, eh Ahora que me ha guardado mejor lo tiro ya Porque si podemos usar 5 Pokémon, pues mira, casi que mejor Ahora es cuando me sale 6 O 2 o 1 Yo qué sé A ver cuántos, cuántos, cuántos ¡Dos! ¡Dos Pokémon! Contra el líder Tengo chungo, eh Pues si podemos usar 2 Pokémon Me sale a Godofredo y a Hero Está clarísimo Eh, de hecho A ver, ¿cuánto le queda a Godofredo para subir de nivel? Le queda poco Bueno, y a Hero cuánto le queda también Vale, le queda todavía Pero hay que tener cuidado Porque Godofredo sí puede subir de nivel De hecho la evolución haría dentro del gimnasio Eh, vamos, vamos, vamos para acá Tengo miedo, eh Antes de ir a por las papelaras hay que combatir contra la gente Es la mejor táctica Porque imagínate que aciertas con Las dashas Las papelaras Y te falta un combate Y Y tienes que ya curar Eh, porque tu Pokémon ha perdido de lo que sea Y luego tienes que volver a entrar Luego tienes que volver a hacer Eh, todo lo de las papelaras Entonces a lo mejor Tipo volador o agua Y la parálisis ya es otro de sus asas Bajo la manga Ten cuidado El teniente Surge es muy precavido Así que no te será fácil acceder al área donde se encuentra Vale Pues vamos a poner a Godofredo de primera, ¿no? Yo creo que es la mejor opción para ir probándole Y también Ferrir puede ser bastante útil Porque eléctrico es poco eficaz contra el tipo planta No sé a qué nivel evoluciona este tío La verdad Es que bueno, vamos a combatir Este tiene pinta Este tendrá un Voltor, supongo ¿No? No sé Voy a hablar con este primero Yo soy muy fuerte físicamente Pero soy muy maldita con todo el eléctrico Pero el marinero, ¿qué tendrá? O sea, es que esto tiene ese tipo eléctrico O sea, no puede tener Un tipo agua o así No sé Ni rayas Ahí está, Voltor Pero vamos al excavar de nuestro Godofredo Y hay que darle ahora a dar cositas de estas Para que Para que le suba la Fs Nivel 22 ¿Qué dices? Explosión ya ¡Ay, Dios mío! Pero bueno ¿Puedo cambiar de Pokémon? ¿Ahora habiendo hecho excavar? Sí ¡Qué mierda! Hubiera estado guapo Que hubiera salido de la Tierra En plan No sé Es que no me fío De hacer la excavar Y no matar a nivel 22 Pero se supone que el gimnasio está a nivel 21 Un pastreno A ver cuánto Vale, me quita poco A ver si va hasta el 23 al final el tío Que me dan ganas de mirar ahora un gameplay Me paraliza, tío Venga Usa la Tigo Zepa Vale Otra vez la Tigo Zeta Zepa Ahora va a ser más rápido Uno, dos Más rápida Madre mía Estoy la mierda, eh Muerto Madre mía Muerto de Perito Porque se me cruzaron los cables Ajajaja Sí Solo puedo usar dos Pokémon contra Lidas Tío Esto está súper complicado, eh Y encima no han quitado a Tokayo Madre mía No sé qué hacer, tío Habría que probar a ver si rosa evolucionada Tiene bastante desgraciado Menos más que aguantar la explosión O sea, no aguantar la explosión y me muero, eh Bueno, y él también O Zulo también se muere Me he quedado Voy a darle Todos los caramelos que tengo Eh, velocidad, velocidad Caramel raro, ¿no? Solo tengo tres Bueno Tengo cuatro, ¿qué diría? Vale Pues se queda El ataque físico Vale Se lo voy a dar a Godofredo también Le voy a dar cuatro Y tres A A este A Hero ¡No! ¡No! Que adoro Si no nos le falta eso Madre mía Que penca Cuidado, eh Cuidado Lo de que soy posada de Pokémon Es contra el líder nada más, eh Por si alguien no lo sabe O sea, contra Los solitos puedo usar Los que yo quiera Tengo miedo Voy a sacar el flow de primero Contra el marinero ¿Por qué no, tío? Oye, voy arriba Me he hecho ahí ¿Ves flow de primero Contra el marinero? Vale A ver Perfecto Como está en nivel 23 Me cagaré en todo, eh El Pokémon más fuerte Porque se supone Que está a dos niveles menos De los que Le pongo en rojo Fuego Este lugar no es para niños Aunque te vaya bien Aunque te vaya bien Tempopado Con los combates Pokémon Bien Tempopado Jaja Estica, eh Magnemite Vale Esta fue en nivel 22 Es que está a 22, tío Es que No puede estar El líder A menos nivel Es que su sustito Es que tiene que estar El 23 Porque es más fuerte Mira Si alguien está Siguiendo una serie De alguien Y ese alguien Va más adelantado Que yo Si me pudiera Dejar Esa persona Que ve esa serie Los niveles De los líderes Los agradecería mucho Porque vamos Es que yo no puedo Ya así por la vida A ver Vale Se ha despertado ya Madre mía Tío A ver Con tu mi puta Sonifra otra vez Y el activo cepa No me lo falles Porfa Vale Yo creo que con el líder Me lo falla todo Estamos en problemillas Eh Tengo la poca defensa Que tiene este tío También El activo cepa Y eso Que me aumentó El ataque Pero bueno Hay que ir a tope A No sé Si se hace Desarrollo Otra Tiendo que Se va a despertar Estoy ahora Por 3 Vale Sigue dormido Voy a usar otro Y ya voy a empezar Con Sonifra Y el activo cepa Otra vez Y ahora estoy por 4 Se ha despertado En pasto No lo me hago más Crítico ahora Me rai Vale Aguanto otro Así que Sonifra No me lo falles Por favor Mierda tío Me he hecho desarrollo Para nada Que tonta Tiene que haber usado El activo cepa Voy a sacar A Godofredo En pasto No le afecta Vale No le afecta Úsame Excavar Ya ves que Supongo que usará Bombasónica O algo así Lo bueno es que Es que es más rápido Excavar Toma por culo Dios mío Ay me da hipo Y ya he curado otra vez Porque nunca se sabe Cuando vamos a necesitar A Fenrir Rosa nivel 20 Toca ruleta Para ver si nos deja Evolucionarle Que creo que evoluciona al 20 O no sé si al 22 Fenrir En serio Fenrir El que va a evolucionar Lord Vamos allá A ver si nos deja Evolucionarle Que esa también es otra cosa Si pongamos Si no pues tenemos Caramelos raros Para tener otra Una segunda oportunidad No Vale No nos deja Evolucionarle Y es rosa Rosa no evoluciona Está al nivel 20 ¿No? Ah no Está al 21 Claro Pero yo ya no sé Si Si el idea Está al 21 O no Acabo de mirar Una página Y resulta que El poco más fuerte De 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 Ver este Surge Está al nivel 26 26 ¿Qué dices? Nivel 26 Así De golpe Vamos a hacer un caramelos raro A ver Sprout Y a ver si Una ruleta quiere que evolucione Vamos, yo estoy flipando, ¿eh? Solo tengo dos carámelos raros Venga, Fenrir Sube a nivel Hoja afilada, sí Por supuesto Ya te voy a hacer para cuánto quita 45 y hoja afilada Quita un puñado, ¿no? 95 precisión, pero suele ser el golpe crítico Uff Tengo miedo, ¿eh? Vale, ruleta, por favor Por favor, necesito Que me digas que sí Si no, tengo otra oportunidad Pero si me dices que sí, creo que es un sí Vale Evoluciona Y ahora vamos a mirar su estadística A ver cómo va Y le damos el siguiente carámelos raros A Hero Vale A ver ¿Wittwimber, creo que es? O... Sí Que es una campana Ja, ja Ven Campana Ay, sin picarle a la ojo Dio, me tengo que hacer corte más largo de mi vida para la balea Dios Vale, eh Siguiente Bueno, a Godofredo también Sobre todo acá Solviada Que suba a nivel No sé cuánto le queda para subir de nivel, la verdad Cuchillada Pero soy tontita Cuchillada Cuánto Suele ser crítico esto, creo 70 Y suele dar golpe crítico Pues obviamente se lo voy a quitar por golpecabezas, hombre Ya te digo No sé quién iba a producir a Godofredo, la verdad Lo voy a buscar A ver si usa a Godofredo y a Wittwimber Vamos a ver los datos que tienen también A ver Fenrir qué defensas tiene y tal Tiene 34 de defensa Más defensa que este Eh Defensa especial no tiene mucha Y Hero Tiene mucha defensa especial y 30 de defensa Uff Uff No sé Es que el tóxico de Hero es muy clave Es que ya tienes que llevar A A Godofredo y a Hero Buah, evoluciona a nivel 26 Justo a nivel máximo El Pokémon De Leteshush Pero Dios mío No sé, eh Le veo un poco negro todo esto Pero vamos que Ya ahora mismo Cagando le hecha la balea, eh Por lo menos que estén A nivel 24 O que menos Pff Pero vamos Me voy a morir para la balea Sin tener Oh, no puedo combatir contra la otra chica Con la Porque parece que contra Rica podemos combatir Todos los días Y todos los días nos dan Una chapa plateada Que eso está bien De hecho le podemos dar Una chapa plateada A alguno de nuestros Pokémon De los que vamos a usar Eh En el gimnasio Y madre mía Y encima dos Pokémon Dios Que juego O sea La ruleta, tío Que te está portando muy bien Uff De la mitad Que los Pokémon Me ahorraron a Godofredo Y a Hero Madre mía En fin Ahora mismo Estoy de vuelta Ya está Tanto Godofredo Como Hero Al nivel 26 Y bueno A ver la ruleta Que dice Sobre evolucionar A Godofredo Esto Es más clave De lo que todos Pensamos Ruleta Por favor Te lo pido Ya me da igual Si en el siguiente Episodio Nos dice Este rato Que no Por favor Pero por favor Aún no Pues nada No se puede evolucionar Madre mía Vamos a tener que ir así Al gimnasio Bueno Mira Mira O sea He puesto lo del otro chico Para atrapar Pokémon O sea Para subir más rápido En el nivel Mira que guapo Me ha evolucionado Y mira que guapo Va ahí de atrás Ahora voy a reiniciar el juego O sea Bueno Voy a guardar la partida Bueno Aquí va ahí Bueno Está con Godofredo Nada más Porque ha subido Hero Más pronto de nivel Así que Nada Ahora Ahora Cierro el juego Y todo eso Y ya pues Le damos al gimnasio Ha salido con el peinado Que guay Que guay Así tenemos A Godofredo Nivel 26 Y todavía le queda Para subir De nivel Así que Bueno Es un modigo De hero Y pues nada Solo nos faltan combates En el gimnasio Así que No van a subir Nivel 27 Y tampoco está Tanto rato Lebeleando O sea Veintipico minutos Estado Que me pensaba Que iba a estar Bastante más Pero no Al final No pe Así que Pues a tope Vamos a tope No tenemos más acción Tenemos superpaciones Tenemos de todo Para curarnos Y eso está bien Decidame que Aboca va a tirar La cámara Que guay A ver si no Tardamos mucho En hacerlo De las papeleras Y nada Pues al combatir Contra este men Y nos quitamos Al resto de Pokémon Del equipo Que cuando estaba En el ejército El teniente surge Era mi estricto Con la tropa Pues muy bien No me he metido Esto aquí He tenido que salir Vale Bien Pikachu A ver cómo se las apañe ¿Ah? Pues de fredo Me da miedo Que tengan algún ataque En plan chungo Para otro tipo Tierra Pero no tiene pinta Vale A excavar Ha prendido cuchilladas Fuera de cámara Eso también Está bien Ojalá Es el ataque rápido Lo que le quita Tío Madre mía Que le he quitado 11 para ese Tío No sé Me da miedo Es Raichu Que va a tanar Cuanto le va a quitar Lo bueno es que De un golpe le mato Ahora pues hay Que haya cura Pero bueno Firme Caramba Se nota que has entrado bien Ahí me dan los dineros Me viene bien Porque he gastado Unas contras super bol Vale Curamos Y así vamos a hacer Las papeleras Y luchamos contra el tesurch Y no da la tiempo De hacer nada más Porque Llevamos un buen trato De episodio ya En fin Ah y he combatido Contra Rika Y me va a echar Otra chapa plateada Pero parece que no se lo puedo dar A los Pokémon O sea Solamente sirve para vender O se lo podré dar Después de la liga Ocho Que sé No sé Sinceramente Tengo que quitar Estos del equipo Que no se me olvide Me dan ganas de usar El combate doble En este gimnasio Pero no voy a hacer Pussy Ahora Estirá que lo he preguntado Antes Antes de De hacer nada Quitamos Estoy rayadísima Estoy rayadísima Por nada Nos quedamos con las todas Pero es el gimnasio Es lo que hay Básicamente Para defensa especial Que tiene Hero Bueno y también El otro también Tiene defensa especial Pero claro Creo que No he conseguido Más caramelo De defensa ¿No? Y entrante nada Defensa especial Pero Uh De defensa especial Tengo un puñado De hecho Si tengo un puñado Se lo voy a dar a Hero A todo rato Hombre Ya te digo Y hago Otro también Por si acaso Yo que sé ¿Hay que darle a dos? O sea A partir de Que tiene aquí el número Pero parece que hay que darle a dos Vale Ahora tres Entiendo Curioso Ahora hay que darle cuatro Lol Vamos a darle otra Madre mía La defensa especial Que tiene este tío Ahora vale Ya de los que me quedan Hago dos Fredo Ahora Vale ya está Ya ni más Ahora velocidad Hombre Velocidad Ímpetu No sé si dárselo también a Hero Para que sea ahí tú rápido ¿Cómo? Ah Porque es para Es porque hay ímpetu más Vale, vale Este Este hay que darle Hay que darle A Alfredo también le vamos a dar Que sea más rápido que ese Raichu O sea Ese Raichu no puede ser más rápido que nosotros Madre mía Qué chitamiento este No sé si estoy haciendo mal O sea Yo creo O sea Los PC O sea Pueden ser Los que tuquearas O sea No sé si No sé cómo va el tema Del PC Estadística No sé Tiene cada dos límites Supongo Está con Alfredo El poco más rápido del mundo Tío Dios mío Y con devoluciones Más todavía Me ha quedado Como Hasta que llega a 20 O 21 Bueno, así El resto se lo voy a dar A giro Para que también sea más rápido Que ese Raichu Uff Este Vale, ya no podemos dar más Y nada más PS Hombre Agolofel Más que a giro Le vendría bien No Tiene esta Ataca especial Defensa especial Que da igual Plus, plus Camero Ratata Ya está Ratata se lo puedo dar Luego A Roddick Y nada Me he quedado con dos Pokémon ¿No? Vale Yo no puedo hacer más Vamos a hablar Con Godofredo ¿Estás nervioso Godofredo? Y a ver si luego Quiere evolucionar Después del combate Ay Estoy pero nervioso Es que Es que Estoy por comprar Defensa X Es que voy a comprar Defensa X Tío Defensa física X Porque defensa especial Tiene un puñado bastante Voy a comprar Defensa X Defensa X Todo Para comprar 10 Voy a comprar 5 Creo que tenía otra Por ahí Tengo 7 Y ataca X Y ya pillas también 4 Me voy a gastar Para los dineros Y así Esto puede ser Bastante clave Porque velocidad Tenemos un montón Dudo que alguno De los Pokémon Se ve más rápidos Que nosotros Al menos Más rápido Que Godofredo Yo creo que empezamos Con una defensa X Evie Por favor Está decidido Para el combate O algo así Voy a tocar Así como de Perdona por pasar de ti Evie Pero es que Estoy tan nervioso Dios mío Vamos para allá Uff Y yo comencé a grabar Dos videos seguidos Sí hombre Ni de coña Vale ¿Qué hubo esto? ¿Basura rojo? Sí Azul Muy bien En el fondo Hay un interruptor A ver si ocurre Si se pulsa Vale Usted pilla lo bueno La primera Lol Ahora tiene que estar Entre estos Uff Oh ¿En serio? Esto tiene que estar Trucado eh Pero no No voy a intentar A ver si Está trucado o no ¿Vale? Ya que le hemos hecho La primera A ver si la vamos a cagar Ahora Ay Dios mío Codofredo Defensa X Excavar 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 Y ataque a X Si puedes acercar A Tocaya le No sé Me he enterado Lo siento Lo siento Tocaya Vamos para allá Ay Dios mío Bienvenida al gimnasio De Ciudad Carmin ¿Acaso has venido a retarme? Sí Ajá Pero si no levantas Un palmo de suelo Te atrevas a enfrentarte A mí aún así Y yo en plan así Entorrado Tú sí que tienes chispa Pues venga Vamos a librar Un combate De alto voltaje Mis movimientos Te sorprenderán Tanto que te quedarás Paradizada Pues no pe Porque tengo un Pokémon Tipo tierra No se puede parar Bueno Espérate El ataque Destello Si puede paralizar ¿No? A ver Voltor Vale Tres Pokémon Tío Tres contra dos Qué injusticia es esta Cuidado por si usa Explosión Vamos a excavar directamente Porque no me fío De que me use Explosión Nivel 25 Madre mía Escavar Escavar Es más rápido Como use explosión Ahora lo peto Vale no Vale Mátalo 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 Es Raichu Vale No me fío Del ataque rápido De Raichu Que tal vez Este chetao O algo O no Que probablemente Este cagado Por nada Cuidado con la ambas Sónica Porque aquí da 20 PS Y tenemos pocos PS Pero da igual Tío Creo que Mira a mí que no hace falta Defensa aquí Raichu tiene pocas defensas Mira mira Estoy jugando a un nivel Estoy jugando a un nivel Mira a la mierda A ver cuánto me quita Cuánto me quita Cuánto me quita Aguanto otro No sé qué más Crítico A ver cuánto quita A ver cuánto quita Le tengo que reventar Tiene poca defensa física Tengo bastante No tampoco tengo Demasiado Dios madre Reventadísimo Dios mío Y yo tu rayada Madre mía Pues si es una fuerza Electrizante Vas a llegar lejos Chavala O zagala No sé cómo Que me ha dicho Dios Rayos Me has ganado Toma Te mereces La medalla trueno Sin lugar a dudas Sí Choca No lo tengo aquí al lado Madre mía El tiente Surge Te ha entregado La medalla trueno Y como ha sido Un combate tan emocionante Te voy a dar también esto Un autógrafo Que es justo el autógrafo Que estaba en la habitación Del protagonista En Pokémon Ultra Sol Ultra Luna Sol y Luna O sea Es que tiene demasiado Guiño A esa región Tío Me raya Madre kikes Vamos Mujer No pongas esa cara Que también te voy a dar algo Que te será muy útil Movimiento rayo La MT36 Te permite enseñar A un Pokémon En movimiento rayo Te consigo que se la enseñe Sobre todos los Pokémon Eléctrico Guau Te daré un pequeño consejo La electricidad es muy potente Pero si la usas Contra el Pokémon Te potera No surgirá Efecto Ya a ver Codofredo Codofredo Sin evolucionar Tío Codofredo Parece alegrarse mucho Con tu nueva medalla Madre mía Imi Hola Hola A toque de nebrilla En los ojos Al mirar Tu nueva medalla De gimnasio Gracias Imi 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 ¿Y dónde está mi Mano? Lo siento No puedo Acarecerte ahora Madre mía Vamos a salir del gimnasio Más felices Dios No sé si habrá algún evento Ahora Hola Felicitame No ha sido un combate corriente Sino el estrizante Madre mía El humor Se me ha puesto La carne de gallina Guau Que guay Ahora vamos a curar ¿Qué ya haremos el episodio Por aquí? Misty ¿Qué hace ahí? Como que ahora Combatid me rayo Yo voy a Ponerme A mis Pokémon En su sitio Voy a poner A mi Rosa Voy a poner A mi A mi Ferry Ahí de primera Lo pondré ¿A quién más voy a poner? No sé ¿Con quién más estaba yo? Ah No sé ¿A quién tenía? ¿A Robby? No A A Drowsy Tenía a Drowsy Ya voy a poner Vespros de primero Es que no me fío Uy Que me voy Que me voy Que me voy Vamos a ver Tengo que entrenar A los demás también Un poquito ¿Qué te pasa Misty? Anda Hola Guau No me digas que has vencido Deteniente Surge Eres alucinante Tanto tú como tus Pokémon Se mereces un buen descansito ¿Me cura? Eh ¿Qué me trae por aquí? Sí Pues he venido a bañarme en el mar De vez en cuando Sienta bien nadar Al aire libre Si las constricciones De una piscina ¿A dónde te diriges ahora? ¿Has pasado por la cueva de Ilet? Que está cerca de aquí Si no has ido No me importaría enseñarte el camino ¿Querés que vaya contigo? Vale Vale Pues nos vamos Sé dónde está Pero Bueno Encontrar a tener Un rato salas contigo Esta es la cueva de Ilet Como su nombre indica Fueron de Ilet Los que escaparon Los túneles de la cueva Pues nada Espero que Encuentres muchos Pokémon nuevos Ya me ha sido desde este tío Que quiero volver a la cueva A la otra Bueno Primero vamos a comprar Pokébol Y mientras compramos Pokébol Con el dinero Que nos ha dado Surge Despedimos el episodio Hace un episodio completo Y voy a intentar Esperar el siguiente Haber vuelto A la cueva Otra Buscar los objetos Pondré Sus respectivos cortes Y atrapar Cinco miaos más Y a ver Qué poco nos da La otra moja Y a ver si la ruta Quiere que Que nos lo quedemos Vale Pues vamos a comprar 15 Pero no somos tontos Vamos a comprar 10 Ahí está O no sé Es que Ah es que dinero apura Mira yo he comprado Una por tono 80 Y pues nada tío O sea Espero que os haya gustado El episodio Ha sido O sea Ha sido redondo El gimnasio Y estaba cagadísima Gracias a que he entrenado He hecho un corte Y entrenado Y Pues nada tío Solo falta que nos salga Un sign en la serie O sea Dios Increíble No sé No sé si voy a entrar O sea si Entraré un poquillo A los damas A nivel 24 Por ahí Y a Gil y a Godofredo Los dejaré un poco Aparte Bueno también depende Si las ruletas nos lo quitan O no Así que Eso Bueno no me enrollo más Que se me acaba el tiempo De grabación Y se hace esto muy largo Espero que haya gustado mucho Este episodio Y podéis dejarnos un like Si ha gustado Compartirlo Para que llegue Mucha más gente Suscribiros Activa la campanita Para no perder ningún vídeo En el canal Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Hola Hago un inciso Ya que Estoy volviendo A Joder es que me escucho Todo y me rayo Estoy volviendo Hacia Celeste Para hacer Lo del tema de los mios Y resulta que Me dejé un objeto aquí Una poción Lol Mira que busqué bien No debería de haber más A ver Es que van apareciendo Cada X tiempo O que Colonia Es que lo investigué Todo muy bien Me estoy rayando Pepita Es imposible Esto va apareciendo Cada X tiempo Pluma bella Me estoy rayando En fin Altyazı M.K.